Bailemos en el sol Bailemos en el sol Hace tanto tiempo que mi corazón ya no está Creo que lo debí perder desde que te vi pasar Solo sueño con tener algo contigo nomás Eres tan diferente en medio de la gente Voy a conocerte, solo tú estás en mi mente Una y otra vez, vamos ven y dame un beso Dime que me quieres, voy a hablarte de mi amor Y que sepas que es muy fuerte Para que no pare, bailemos en el sol Hace saber que la luna trae la noche Bailemos en el sol Bailemos en el sol Es el amor en el aire, en el aire En el aire, en el aire Bailemos en el sol Mira chico ven aquí, que te quiero regalar Todo el cielo para ti y cada ola del mar No me hagas más sufrir, sabes que te quiero más Lo que siento por ti será así para siempre Quédate a mi lado No te vayas esta noche, ven y quédate Quiero pasarla contigo y ver amanecer Solo quiero que me beses y tocar tu piel Vamos a la calle Bailemos en el sol Hace saber que la luna trae la noche Bailemos en el sol Bailemos en el sol Es el amor en el aire, en el aire, en el aire En el aire, en el aire Bailemos en el sol Bailemos en el sol Venga aquí chico Vamos a bailar Bailemos en el sol Al ritmo del sol Al sol caliente Bailemos en el sol Hasta ver que la luna trae la noche Bailemos en el sol Bailemos en el sol Es el amor en el aire, en el aire En el aire, en el aire Bailemos en el sol Bailemos en el sol